Pero no podrás ir al parque si no te comes la verdura. ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? Me he comido cosas que no lloraban tanto. ¡Te repito que eres un juguete! ¡No eres el auténtico Buzz Lightyear! ¡Eres solo un muñeco! ¡Solo eres un juguete infantil! Que era el fan número uno de Max Mordor.